El ministro Daniel Arroyo realmente dio anuncios muy importantes. Uno de los anuncios impacta directamente en el bolsillo de nuestros jubilados, nuestros queridos abuelos, que vienen recuperando o ganándole terreno a lo perdido durante cuatro años prácticamente. Cristian D'Alessandro, gracias por estar Cristian. Vamos a entrar a ver, para entender y explicarle a nuestros abuelos de qué se trata estas nuevas medidas. Bueno, la realidad indica que ayer se anunció dos medidas concretas que van a afectar positivamente para los adultos mayores, sobre todo para los jubilados. Primero, un bono de 3.000 pesos para aquellos que cobran la jubilación mínima, pensión no contributiva. Recordemos que las pensiones no contributivas son para mayores de 70 años, madres de 7 hijos y personas con discapacidad. Y los beneficiarios de la PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor, todos ellos van a cobrar 3.000 pesos. El bono, ¿será por única vez, Cristian? El bono va a ser por única vez y como el que cobra un poco más de los 15.892 pesos que la jubilación mínima hoy, vamos a suponer que cobra 17.892 pesos, le van a dar la compensación hasta llegar a los 18.592 pesos. Es decir, es como el bono anterior de 5.000 pesos, pero nada más que de 3.000. Le van a dar la compensación para aquellos que cobran un poco más de la mínima, pero no llegan a los 18.592, le van a dar los 1.000 pesos, 100 pesos, 200 pesos. La diferencia que sea para llegar hasta ese techo que vos decís, 18.500 mangos. Perfecto. Esto es por única vez, se supone que ya los haberes de marzo, la ANSES ya lo tiene que vender de vengados, muchos ya cobraron y otros están en vía de cobranza, por lo que estimo yo que va a ser en un pago excepcional, todavía esto en la letra chica no salió, o será para el mes de abril. Calculo yo que a fin de mes la ANSES depositará en un pago excepcional este bono de los 3.000 pesos. Y tenés otra cosa también, que es hablando del ANSES, Vanoli también estuvo ayer presente en los anuncios, el titular de ANSES decía, bueno, le vamos a facilitar no pagar las cuotas de los créditos ANSES, que parece muy poco la cuota, pero es mucho en realidad para el bolsillo de los abuelos, ¿o no? Es muchísimo, por eso la segunda medida respecto a los jubilados, pero también incluye al sector de la Asignación Universal por Hijo y todos los tomadores de crédito de ANSES, les van a dar la posibilidad de que no paguen la cuota de abril y mayo de los créditos tomados por ANSES. Recordemos, créditos tomados por ANSES, porque otros beneficiarios tomaron los créditos por bancos u usuarios. Y recordemos que la medida esta viene en sintonía con lo que cuando en diciembre asumió el Gobierno Nacional estableció que enero, febrero y marzo ninguno de estos tomadores de créditos iban a pagarlos. Exacto. Y recién empezaban a pagarlo en abril con las nuevas tasas de interés. Bueno, ahora prorrogaron dos meses más, así que abril y mayo, recién en junio, pagaran las nuevas tasas de los créditos tomados y que se habían bajado en el mes de diciembre con las cuotas atrasadas. Las cuotas que tendrían que haber pagado. En términos que el Gobierno dice no, no paga. Sin descuento adicional. Claro, exactamente. Sin descuento adicional. Y esto implica que más o menos una cuota hoy de un crédito está en 3.000 pesos. Por ende, un jubilado, jubilada o beneficiario de la UAH van a recibir esta compensación. Por un lado, de los 3.000 pesos o los 3.000 pesos. Sí. Y por el otro, esta quita de los créditos ANSES por dos meses, recién en junio, empezarán a pagarlo. ¿Esto qué significa? En bolsillo, por ejemplo, el no tener que pagar la cuota de crédito ANSES para el abuelo. Para la media, en el promedio. ¿Cuánto genera? Más o menos 3 lucas. 3.000 pesos más. Entre el bono y esa posibilidad de no pagar la deuda. Y el bono de otros 3.000 pesos. Claro. O sea que estamos hablando cerca de 6.000 pesos prácticamente. Sí. Para los de la mínima, unos 6.000 pesos de impacto. Sí. Indirecto, ¿no? Indirecto por el lado del descuento del crédito y directo porque le inyectan plata del bolsillo. Y para los jubilados y pensionados de más de la mínima, les va a implicar estos 3.000 pesos de estos dos meses que no le van a descontar el crédito. Y esto es importante resaltar. A ver. También es para los beneficiarios esto, esta compensación y el bono de la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad y por Embrazo. Para aquellos beneficiarios de la OH en general, van a tener un bono extra por familia, en principio, de una asignación más. O sea, 3.100 pesos. Esto es una por familia, no es una por hijo. Acá en la normativa no establece que diga por hijo. Por ende se entiende que es por familia, salvo que el gobierno establezca lo contrario. Ahora, es importante resaltar, porque hay muchas críticas que a los que cobran más de la mínima no le dan nada. Y es realidad, hoy todos los jubilados están golpeados con esta crisis porque aumentó y es una vergüenza lo que está pasando en los supermercados que remarcaron los precios. Miren, ayer yo fui al supermercado de cadena francesa y los precios estaban más caros en ese supermercado que en el chino de la esquina de mi casa. Por ende, están remarcando los precios que no tienen gollete. Y por el otro lado, están faltando alcohol en gel, lo vi ayer, están faltando lavandina, están faltando todos los insumos como el desinfectante este, todo eso que, primero, que no hay y lo que hay está sobredimensionado en precios. Son especuladores, Cristian, son especuladores. Pero ahí tiene que empezar a establecerse la ley de góndola que salió promulgada. Y por el otro lado, ir a ver lo que está sucediendo en estos supermercados masivos. Sí, por supuesto. Cristian, tenés contacto directo con muchos jubilados. Imagino que no solo por cuestiones ahora de su jubilación. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cómo se están arreglando? En su mayoría se están quedando en su casa, los ayudan los hijos, los nietos, les dejan las compras. ¿Qué es lo que te dicen? Buena pregunta. No se están quedando en sus casas. No toman en cuenta la cuarentena. Yo estoy viendo adultos mayores que están saliendo a pasear. Y no veo tantos niños en la calle como adultos mayores en la calle, paseando y acompañados por a lo mejor su acompañante terapéutica o familiar, haciendo las compras. No están tomando conciencia. ¿Y por qué se da eso entonces? Porque mira que apuntamos a la tercera edad permanente. Pero estoy viendo, por lo menos esta es mi impresión, que veo más adultos en la calle, más mayores en la calle, que niños y niñas que seguramente a las 11 de la mañana están durmiendo porque aprovechan a no ir al colegio, pero los adultos mayores a la mañana con estos días de lluvia que hubo estaban haciendo la compra, paseando. Y la verdad que es una vergüenza que no tomemos conciencia antes de todo. Porque si uno tiene que salir porque tiene que trabajar, como en este caso, que ustedes están trabajando, yo estoy informando, bueno, es imprescindible salir por esta circunstancia. Pero ellos no. Pero los adultos mayores están en riesgo. Son el factor más vulnerable. Viste que la provincia del Checo está aislada. Sí. Mendoza lo mismo. En un municipio mendocino, los trabajadores municipales que están, a ver, están en cuarentena, pensaron, a ver, ¿cómo podemos ayudar a los que están en mayor riesgo? Que son los abuelos, nuestros abuelos. Los trabajadores municipales decidieron ir y colaborar con los abuelos. ¿De qué manera? Ellos van y hacen las compras. En supermercados, en farmacias, para que los abuelos no salgan de sus casas. Entonces les pedimos, lo hace Cristian de Alessandro, que sabe mucho, no salgan de sus casas. Incluso hay muchos que... Quédense, no es necesario que salgan de sus casas. No salgan, traten de estar lo más aislado posible. Hay un protocolo que ha lanzado el PAMI, que ya lo ha actualizado varias veces, respecto de que no hay atención en los centros de jubilados, las reuniones en los centros de jubilados, los viajes quedan suspendidos. Sí hay, en las primeras actualizaciones de este protocolo del PAMI, estableció que el servicio de enfermería quedaba vigente, pero esto va a depender mucho también de los centros jubilados y del miedo que el enfermero o enfermera tenga o del servicio de pedicuría tenga. Hay una cuestión que quiero advertir acá en Crónica. Me están llamando mucho los odontólogos que están en el PAMI o que trabajan para el PAMI, para los jubilados, porque el PAMI ha hecho diferentes protocolos de seguridad y se olvidaron de los odontólogos. Y los odontólogos tienen que meter la mano y todo en la saliva de cada uno de nosotros que va a la consulta y no tienen un protocolo de seguridad. Es importante que si uno se entera, como en este caso me están llegando a mí, como a ustedes les llegará la información de otra gente, a mí me llegó información de varios odontólogos, que el PAMI pueda establecer un protocolo, ver las situaciones de ellos. ¿Por qué? Porque está en riesgo la salud de todos nosotros. Y eso a lo mejor el PAMI no le prestó atención porque está en una situación más urgente para ver cómo contiene toda esta medida de seguridad nueva que están imponiendo, pero no se olviden de los auxiliares de la medicina o los médicos, o en este caso los odontólogos, que no tienen un protocolo, no tienen un manual de situaciones para este caso. Te hago la última consulta, Cristian. Recién hablabas acerca de la mínima, ¿no? Se apunta a la mínima, a los que menos tienen, a los que más sufren, a los que más la padecen. Pero en algún momento habrá que apuntar a esa diferencia. Yo escuché, con respecto a lo que vos decías, muchos mensajes de gente que cobra algo más de 18, o a partir de 18.500. Bueno, escucha, che, la vez pasada entendemos la situación. Ahora también tendrían que pensar en nosotros, ¿no? Porque no nos alcanza. No, y sobre todo por los precios que están aumentando en este contexto y donde todos van a tener que ir a comprar alcohol en gel, van a tener que ir a comprar lavandina, y eso es un gasto excepcional que en el presupuesto familiar no estaba. Entonces, en el presupuesto de un jubilado, tener que comprar mayor cantidad de alcohol en gel o tener que comprar mayor cantidad de lavandina o desinfectante, no estaba en ese presupuesto. Por ende, sería importante que el gobierno establezca una forma de compensación para todos los jubilados de un presupuesto que se asigne, porque lamentablemente los grupos más vulnerables son los adultos mayores y tiene que dar un protocolo de emergencia, a lo mejor no darle 3.000 pesos, pero darle la mitad, 1.500 para escalonado, para que todos los jubilados puedan tener algo de contención por este aumento desmedido de los precios y el extra de presupuesto que uno tiene que asignar. Para la próxima, Cristian, porque tenemos que ir con otra información, va a quedar pendiente el tema de los otros créditos, no solamente los créditos de ANSES para los abuelos, sino los créditos que tomaron de manera privada, recuerden, para pagar la luz, el gas y otros servicios del año pasado. Gracias, Cristian, por estar como siempre. Me permitís una cosa, quien tenga jubilado o jubilada, que tenga algún síntoma del coronavirus, que esté en contacto o haya estado en contacto con personas afectadas, el PAMI dispuso, y esto es importante porque es información pura, un número telefónico para todo el país, además de los del SAME, en Capital, Provincia de Buenos Aires y cada provincia, el 138, opción 9. Sería bueno que cada canal lo ponga abajo. Para los abuelos. Los adultos mayores son los que más consumen televisión y tienen ese teléfono 138, opción 9, para toda cuestión de salud afectada al coronavirus. Gracias, Cristian. No, por favor.